Con ocasión del atentado terrorista en contra del ESMAD, en los últimos días en la ciudad de Cali, muchas personas en redes sociales han celebrado, otros creen en falsas expectativas, con respecto a que un gobierno hipotético acabaría con el ESMAD. Quiero manifestarles que están muy lejos de la realidad, de que se acabe el ESMAD, sea quien sea el gobierno que llegue, esto lo digo porque no hay ningún estado en el mundo, oígase bien, que no tengas cuadrón antidisturbios. Es más, el Vaticano tiene una guardia que hace las veces de esa unidad policial, y sí, de pronto pueden cambiar el nombre y crear otra unidad policial con otro nombre, pero es como la Pony Malta, crearon otras marcas y la gente sigue pidiendo Pony Malta, así sea otra marca. Ahora bien, el ESMAD se creó por allá en el año de 1999, primero mediante una directiva transitoria del mismo año, y posteriormente mediante una resolución de 1999, y en el año 2007 se aprobaba una resolución mediante el cual se crea un distintivo del curso de control de multitudes, antidisturbios de la Policía Nacional. Antes de esa creación, las revueltas o protestas sociales eran atendidas incluso por el mismo ejército, y la policía lo hacía con personas que no tenían el entrenamiento suficiente para atender este tipo de servicios, por eso las víctimas fatales eran más altas que con la posterior creación del ESMAD. Es más, basta con mirar las marchas campesinas presentadas en 1996 en contra del gobierno de Ernesto Samper, gobierno de corte liberal y de izquierda, amigo de Chávez y cercano de Venezuela. A esta hora la situación es bastante complicada. Todo esto sucedía durante las marchas cocaleras que comenzaron el 29 de julio de 1996. Cuando se armó el enfrentamiento, cuando estuvieron ya de frente las pachines contra el ejército, pues la cosa se pasó bastante difícil, porque pues eran piedras, machete, y del otro lado la posibilidad de que hubiera disparos. Y los soldados siguen mandando a este otro lado del puente bombas lacrimógenas. Esta es la situación que se vive en el... En el hecho de las marchas campesinas de 1996, las víctimas fatales fueron altas, pues el ejército sin entrenamiento suficiente y la policía tampoco, con una unidad especializada dedicada a tal fin, pues se presentaron hechos dolorosos, donde incluso no se sabe ni cuántos muertos hubo en estas revueltas. Lo que sí es cierto es que el día que hipotéticamente se acabe el ESMAD, el Estado creará otra unidad que desempeñará sus funciones y los heridos y muertos seguirán presentándose. En fin, mientras hayan protestas, el establecimiento siempre buscará garantizar el orden y no olvidemos que la seguridad es uno de los fines del derecho, de acuerdo con diferentes tratadistas y filósofos, y el Estado debe procurar por salvaguardar vidas y bienes, tanto de los marchantes como de los que no marchan. Hasta un próximo video. Buen día.